Gretel Valdez es, sin duda alguna, una de las actrices más queridas por el público de México. Ella es conocida por haber participado en melotramas como Cuando me enamoro, Clase 406, Rebelde, Amorcito, Corazón, entre otros. Durante julio, Gretel Valdez cumplió 43 años y demostró que se encuentra mejor que nunca. Además de ser guapa y talentosa, Gretel Valdez se destaca por disimular muy bien su edad. Por esta razón, algunos usuarios de redes sociales la han catalogado como la nueva Maribel Guardia, pues a pesar de que ya pasa de los 40, sigue teniendo la vitalidad y apariencia de una chica de 25. Para celebrar su cumpleaños, Gretel Valdez dejó en claro que no se olvida de sus seguidores y los consintió con una serie de atrevidas imágenes que los dejó con la boca abierta. Desde aquella ocasión, Gretel Valdez ha aparecido luciendo su cuerpo con diminutos atuendos que provocan la euforia de su público. Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada, los usuarios aseguran que otra celebridad la opacó. Se trató ni más ni menos que de Odalis Ramírez, presentadora que día con día sigue ganando popularidad, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de un millón de seguidores que no se pierden una sola de sus publicaciones. Recientemente, Odalis Ramírez demostró que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida y lo hizo con una serie de fotos en las que presumió la espectacular figura que posee. Una de las fotos que más llamó la atención es donde Odalis Ramírez aparece de espaldas a la cámara, de fondo se encuentra el mar y ella usa un ajustado bikini negro. Pidiendo cositas buenas al mar, escribió en la descripción de la instantánea que, hasta el momento, tiene más de 22.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. Lo cierto es que tanto Odalis Ramírez como Gretel Valdez son dueñas de un cuerpo sin igual, resultado de extenuantes rutinas de ejercicio y rigurosas dietas. ¿Crees que Odalis Ramírez es más atractiva que Gretel Valdez?